Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a empezar a presentar a nuestros invitados con nosotros, Juan Pablo Polvorino, buenas noches, don Juan Pablo Don Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, la verdad, encantado de estar un sábado más aquí, por la noche ¿Ya preparando las vacaciones o no? Sí, lo que pasa es que tengo la impresión de que alguien se las está llevando hacia adelante porque me da la impresión de que no me terminan de llegar Acaba de empezar el mes Eso es cierto, es verdad, es verdad Que vaya a poquito a poco Con nosotros también, nuestro querido José Antonio Vera, ¿cómo está, don José Antonio? Muy buenas noches Y felicidades por ese 25 aniversario de la revista 20, 20 20 aniversario Pero bueno, si tiene que ser 25 Ya me adelanto Claro O sea, cuando sea el 25 ya no lo tengo que dar las felicidades Le dimos 30 Muy bien ¿Qué tal fue esa fiesta? Estupendamente bien, sí Todo el mundo se cogió el COVID allí, o sea que No, no, que es bueno, no hubo ningún contagio En el único lugar de Madrid en el que no ha habido contagio Ustedes tomaron las medidas apropiadas para que se nos olvide Por supuesto, imagínese Son gente seria Claro Y amigos, con nosotros también está don Fernando Martínez Dalmán, buenas noches, don Fernando Buenas noches Don Fernando, el hombre de moda de la noche de Madrid Don Fernando Bueno, pero eso fue hace muchos años, ¿no? Lo de la noche mía de Madrid Para un día que salgo Para un gato que maté Matagatos me llaman ahora Bueno, bueno, hace tiempo Pero si usted mata un gato Es que es un matagato, vamos Tengo que decir Gracias señor Vera, también me acuerdo de usted Don Fernando, me cuenta un pajarito que hace poco hubo otro incidente con una mujer rubia Usted en un karaoke Me cuentan que sustrayó, bueno, que cogió de forma graciosa ese bolso Lo trajo a una mesa, a un reservado con una copa Y usted experimentó, expresó las siguientes palabras Morir matando, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? En ese enlace romántico, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, yo voy a empezar la frase que de que hasta le viene al galgo Pero me da la impresión que queda muy mal, ¿no? Pues sí, bueno, fue así, ¿no? En un lance, después de una buena cena con amigos Y con... Pues bueno, pues evidentemente No es que cogiera un bolso, lo tomé prestado para invitar a esa persona Que el bolso no era mío A invitar a esa chica, pues a una copa, ¿no? Allí, ¿no? Y bueno, pues como no podía ser de otra forma Muy amablemente le declinó mi invitación Pero evidentemente, vamos, uno muere matando, vamos, desde luego Sé que invitar se invita, pero hasta ahí se puede leer Un día tendremos que hacer aquí directamente un curso Unas clases de seducción, ¿no, señor Dalmau? Sí, que venga otro y nos las dé Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso Sí, sí, totalmente Bueno, señor Dalmau Hoy contamos esa anécdota Que seguiremos hablando de ella Y ya, en el próximo programa Contaremos, contaremos El... Bueno, el delicado conflicto que estuvo usted Con un político Muy importante de la política actual Al cual le puso usted Pues las cosas en su sitio, ¿no? Pero eso ya lo contaremos en otro programa Cierto es Cierto, cierto, sí Bueno, me lo temía que iba a sacar el tema Y no es que me lo temía Pero, cierto, sí Amigo Para otro programa, mejor Para otro programa, le adelantamos Es un político bastante soberbio Bueno Eh, bastante autoritario Con malas formas Pero el señor Dalmau, como siempre Con su espíritu que le caracteriza Esa clase española De caballero español Le puso en su sitio Vamos a empezar el programa Vamos a empezar Y vamos a conectar Con nuestro querido Pío Moa Buenas noches, don Pío Hola, buenas noches Don Pío, le voy a leer La siguiente noticia La ley de memoria de Sánchez Reconoce como víctimas de Franco A españoles que aún No han nacido ¿Qué opina usted de esto, don Pío? Bueno, yo creo que perderse En esas historietas Que montan esta banda de gángsters Pues es olvidar Que es lo principal, ¿no? La ley de memoria histórica Que ahora rebautiza en democrática Para más sarcasmo Pues es que revela Precisamente la situación de democracia fallida En la que se encuentra hoy España Y la revela en tres aspectos En primer lugar, es una ley totalitaria O sea, en ninguna democracia Puede un gobierno permitirse Dictar a los ciudadanos Lo que deben creer O dejar de creer Sobre el pasado de su nación Esa ley Ataca las libertades básicas De opinión, investigación Expresión, asociación y cátedra Y debe reconocerse Como una gravísima amenaza A la convivencia en libertad De los españoles Y luego, en segundo lugar La versión de la historia Que tratan de imponer Es evidentemente falsa Si no fuera falsa Dejarían el problema Al debate intelectual democrático En la sociedad Pero es indudable Que esa versión No puede sostenerse En un debate libre Por lo que necesita Respaldarse En una ley Delictiva Tiránica Y luego, en tercer lugar Al prohibir Y amenazar Con gruesas multas Lo que llama Exaltación del franquismo Sigue los dictados De los sectores Más peligrosos Para la continuidad De España Y de la democracia Porque Precisamente Quienes muestran tal odio Por una parte Liberticida Y por otro Enfermizo Porque el franquismo Dejó de existir Hace más de 40 años Pues Los que odian De esa manera Son precisamente Los asesinos De la ETA Y sus simpatizantes Los socialistas Conocidos ante todo Por su corrupción Y complicidad Con la ETA También Los comunistas A los que Eso lo cabe definir Como demócratas De la opresión Y el genocidio Y los separatistas Que se empeñan En destruir España En función De sus delirios Racistas Y claro Los políticos Del PP Que solo quieren Entender de dinero Y de la gestión Del dinero De acuerdo Con los socialistas Porque comparten Con ellos La corrupción Bueno Estos partidos Son sembladores Profesionales Del odio Y de la mentira Y están llevando Al país Al fracaso De la democracia Y de la convivencia En paz Y en libertad Bueno Esta gente Claro está Tiene derecho A sus opiniones En democracia Lo que no tiene derecho Es a imponerlas tiránicamente Como pretenden Y como vienen haciendo En el pasado Se ha visto A partidos totalitarios Imponer leyes liberticidas Utilizando los formalismos De la democracia Porque así Obraron los nazis Y así Obran Sus actuales Imitadores Porque al margen De cual sea Su ideología concreta Los métodos Son los mismos Igualmente Son sus resultados Que son la abolición De la democracia Y por todo eso Yo creo Que hay que declarar La rebeldía Y la inaceptación Radical de esa ley Y la denuncia De sus autores Porque si la democracia Se impone Como seguramente Lo hará Deben terminar En el banquillo O sea O bien La democracia Los pone en su sitio O ellos destruirán La democracia Y la propia España Y esta ley Es uno de sus instrumentos ¿No? Por cierto Que la ley Empieza Con La ley chequista La ley de memoria Chequista Dice El periodo Democrático Inclusivo Tolerante De igualdad Y justicia Social Y solidaridad Protagonizado Por la segunda República Española Y sus avanzadas Reformas Políticas Y sociales Fue interrumpido Por un golpe De estado Bueno Vamos a ver De cierto modo Tienen razón La república Aspiraba a ser democrática Pero fue Progresivamente Destruida Por la violencia Izquierdista Y separatista Con sus atentados Contra iglesias Bibliotecas Y centros De enseñanza Sus asesinatos También asesinatos Entre ellos Y sobre todo Por dos golpes De estado No uno Como ellos dicen Sino dos La insurrección Armada del PSOE Y los separatistas Catalanes En octubre Del 34 Y luego Que eso fracasó Y luego La falsificación De las elecciones De febrero Del 36 Para implantar Inmediatamente Un régimen de terror Fue un doble golpe De estado Y afortunadamente Entonces La mejor parte De la sociedad Y del ejército Ya no admitió Más crimen Se sublevó Y derrotó Al Frente Popular Que había destruido La república Quien destruyó La república Fue el Frente Popular Con este doble golpe De estado Y para entonces Claro La vuelta A aquel régimen Que era ya imposible Pero pues estas cosas Debieran ser conocidas Por todo el mundo Y yo he escrito libros Irrebatidos Y creo que irrebatibles Porque se basan En los archivos De izquierda Y separatistas Y claro No se pregunta ¿Por qué no son Generalmente conocidos? Pues por el boicot Del PP A la historia Y a la cultura Es lo mismo Que han hecho En Cataluña Y Bascongadas O sea Que no ha sido Tanto seguir A los separatistas Que lo han hecho Claro Sino desarmar Y anular Cualquier oposición A ellos Entonces Olvidando O sea Haciendo el boicot A la información Real y histórica Sobre esto Pues claro Dejan el terreno Abonado Para leyes Como esta Que existe Es una ley Contra la que hay Que reaccionar Tenemos que reaccionar Contra esta gentuza Don Pío Le voy a poner Ahora mismo Un vídeo De un tar Héctor de Miguel Él es un Locutor De la cadena SER Que dijo En vivo y en directo Que había que volar Por los aires El Valle de los Caídos Se lo pongo Y a continuación Usted lo comenta El Tribunal Superior De Justicia de Madrid Levanta las medidas cautelares Y permite la exhumación De las víctimas De la guerra civil Enterradas en el Valle De los Caídos La sentencia Se da Al entenderse Que esta intervención No ocasionaría Una transformación urbanística Irreversible De las criptas Vamos Que al final No ha sido La memoria histórica Sino el urbanismo El que ha permitido Que seamos Un país Un poquito menos fascista Borchenoso Aunque a ver Eso de transformación irreversible ¿Y qué? ¿Y qué? O sea ¿Y qué? Si exhumando Transformamos irreversiblemente El puto Valle de los Caídos Joder Que es la ponzoña Más fea Que hay en España Cojones Basta ya de disimular Con que eso es bonito Hostias El Valle de los Caídos Es una puta mierda ¿Por qué no entramos ahí Con dinamita Y lo volamos todo? Si puede ser un domingo Mejor Si puede ser este Si tú puedes ser facha Si Vale Eres facha Pero en serio es bonito El Valle de los Caídos Perdón Se concede por fin La licencia Para iniciar la exhumación E identificación De las víctimas Enterradas en la Basílica del Valle Y ya puestos Pues podríamos ir sacando también ¿Por qué te digo yo? A Primo de Rivera Si falacista Y a Kei Podellano De la Basílica de la Macarena Y al chino Facha de Usera Y toda la simbología franquista Del espacio público Que aún queda una poca Pero ¿y por qué conformarnos Solo con los fascistas muertos? ¿Por qué no sacar también A los vivos de las instituciones? Y les mandamos pues Al otro Valle de los Caídos Al programa de Ristro Pues don Pío ¿Qué opina usted De que esto se comente En una de las principales radios De España? Sí Opino que hay que agradecer A ese delincuente Malabrado y matón Hay que agradecerle Por expresar Lo que piensan todos ellos Otros de manera más educada El Valle de los Caídos El propio Preston Ha dicho que es una maravilla Y lo es Es el mejor monumento Del siglo XX En cualquier país En todos los sentidos En todos los sentidos Cualquiera que lo vea Sin ninguna Sin ningún prejuicio Gente que no sabe nada De historia y tal Lo entiende así Entonces estos delincuentes Insisto porque son delincuentes Son los mismos Que durante la guerra civil Destruyeron bibliotecas Destruyeron monasterios Destruyeron montones de obras Y robaron el tesoro Histórico, artístico, español De manera masiva Y salvaje Para luego pelearse En México Porque se lo robaron Unos a otros también Entre Pietro y Largo Caballero Este fulano Lo que hace Es representar A esa jauría Esa jauría Que son los que En definitiva Les parece Llaman víctimas Del franquismo Por ejemplo A los asesinos Y torturadores De las checas Que es que ellos Creen que está muy bien Lo que hicieron Está muy bien Se identifican con ellos No lo olvidemos Esta gente Es así Es así Y están dispuestos A hacer cualquier cosa Don Pío Bueno La verdad que Es una opinión Bastante contundente Antes de despedirme Don Pío Está pendiente De su entrevista De su nuevo libro Que por cierto No sé si presentó El pasado jueves ¿No? El libro Bueno Quiero decir En relación con La memoria histórica Que este año Es el 20 aniversario De los mitos De la guerra civil Que es un poco La destrucción De la memoria histórica Antes de Antes de que Esto se pusiera Por ley Y Aparte de eso El nuevo libro Que es La hegemonía española Y el comienzo De la era europea Pues es un reenfoque Básico De todo este problema O sea Últimamente aparecen Bastantes libros Contra la leyenda negra Pero en mi opinión No llegan A exponer El fondo De la cuestión Y el alcance De la cuestión Que es más grande Que el descubrimiento De América Y otros por el estilo Pues don Pío Moa Ya Vendrá usted aquí Y nos traerá el libro Para que hablemos de él Un fuerte abrazo Y cuídese mucho De acuerdo Un abrazo para ustedes Don Fernando Martínez Dalmão ¿Qué opina De Este señor Este señor Llamado Se lo voy a decir Héctor de Miguel Que diga Que tiene que saltar Por los aires El Valle de los Caídos Y si es un domingo Que por cierto Seguramente Que estén haciendo misa Mejor Yo No quiero opinar Referente a este sujeto Me voy a retrotraer A una polémica Que tuve Con el historiador O pseudo O historiador Casanova Un pseudo historiador También de la izquierda Porque este Sinvergüenza Que habla de Volar el Valle de los Caídos Lo que le falta Es inteligencia Lo que le falta Seguramente Es haber leído más Y haber estudiado más Para que se dé cuenta De que allí Hay enterrados Por las dos partes Y que Incluso Lo que van a hacer Con José Antonio Primo de Rivera Se acerca también Lo que hicieron con Franco Que fue una exhumación ilegal Referente a este tema Quiero decir primero Que jurídicamente La retroactividad De la ley penal Impide Referente a la ley A la pseudo Ley de memoria democrática O la ley de memoria histórica Impide A través de la De la administración De 1977 Pues el hecho De que se pueda juzgar Otra vez Como bien quería La juez Servini De Argentina A los herederos Del franquismo Y a los posibles Ya no herederos Sino a los posibles Hijos y nietos De estos herederos Porque para esta gente Es todo lo mismo Y retrotrayéndome A mi primer argumento Del señor Casanova Porque de este sujeto No quiero ni perder Un minuto Porque él mismo Se descalifica Ya no en la forma Sino en el fondo Porque en el fondo El fondo que tiene Es vomitivo Decir que se alimenta De gente Como el señor Casanova Que escribe libros O pseudolibros Donde defiende Que precisamente El golpe de estado Que hubo Que es cierto Que hubo dos golpes de estado Como muy bien dice Don Pío Moa Se olvidaba también De la revolución de Asturias Del año 34 Y el golpe de estado Que se hizo en Cataluña Y luego posteriormente El año 36 Es cierto Pero claro El historiador Casanova Hablaba directamente Del hecho De que la historia Comienza a partir de 1936 Cosa que es Una falsedad Y una indominia Puesto que es El partido comunista Y el partido socialista A través del comisario Orlov El que trae aquí Las checas El que trae el sistema soviético Y el que trae aquí Las matanzas Y si no No tenemos nada más Que ir a Paracuellos O Aravaca Para ver Lo que esta gente genocida Estos sujetos Que ahora quieren Dicen Que quieren Cosa que no va a ser cierto Quieren volar El Valle de los Caídos Han hecho Con lo que significaba Nuestra España De 1900 Sobre todo De 1931 A 1936 Con esto quiero acabar Y decir que Si judicialmente No se puede hacer nada Con la ley De memoria democrática La ley De memoria histórica Lo que hacen Es un tremendo daño Precisamente a la historia Porque defender Estas tesis En pleno siglo XXI Es acabar Precisamente Con lo que representa La memoria colectiva De todos aquellos Familiares Y entre ellos Me encuentro yo Que vivieron Una guerra civil Triste Y que Afortunadamente Perdieron a parte De su familia Y que no quieren Volver a repetir Esta historia Pues ahí tiene La palabra De don Fernando Martínez Dalmao Lógicamente Vamos a pasar La palabra Al otro bando Al otro bando Digamos Del plató No es que estén En el otro bando Señor Vera A mí me parece Todo esto muy lamentable Es que en este país No vamos a acabar nunca Con este clima De enfrentamiento Sobre todo Con personas Como este personaje Que se dedica A hacer auténticas Barbaridades Pero bueno No se Habla usted De esto De Miguel Sí Cómo no Se le puede caer La cara de vergüenza De hacer un planteamiento Similar al que hacían Los talibanes Con monumentos Que al fin y al cabo Son históricos Porque la historia Se escribe como se escribe Y usted Pues ¿Qué vamos a hacer Nosotros con la historia? Es así Nada más Entonces tendríamos Que estar destruyendo Monumentos de todo tipo Pues imagínese La Unión Soviética O la Alemania nazi O el Pues en todas partes Porque siempre se han hecho Cosas Que no son del gusto De toda la población Ahora decir Semejante cosa Y además En domingo Que es cuando la gente Va a misa ¿Qué quiere usted? Matar a la gente Es un bárbaro Si yo estuviera En un puesto directivo En la cadena SER Este señor Ya había abandonado El programa que tiene Si es que tiene un programa O lo que sea Porque hay cosas Que son de mal gusto Y que no se pueden decir Se le tenía que caer La cara de vergüenza Nada más A ver Sobre la verdadera historia Que hicieron poner Poner un punto y final A todo aquello Que se hizo en una guerra Donde los dos bandos Hicieron cosas horrorosas Y yo no entiendo Me parece una aberración La ley de memoria histórica De Zapatero Me parece una aberración Lo que está haciendo El presidente del gobierno Pedro Sánchez Solamente porque necesita Los votos de Bildu Los votos de los proletarras Porque ahora mismo No se sabe bien Si tiene de socio A los separatistas Esquerra Republicana de Cataluña Y con respecto a Héctor de Miguel Yo sí quiero decir algo Porque A este señor Lo escucha mucha gente Él tiene una enorme responsabilidad Porque la cadena SER Es la cadena Según dice El EGM Más escuchada de España Y tiene una responsabilidad Desde el punto de vista Instructivo o educativo Porque una radio No solamente está Para hacer el gañán Como hace este señor Sino también para informar Y para entretener Al decir que Está muy bien Porque hay que volar La cruz del Valle de los Caídos Bueno pues su audiencia Probablemente lo haya aplaudido Vale bien Perfecto Cuando proponga lo mismo Todo es muy valiente Cuando proponga exactamente Lo mismo de una mezquita Todos le aplaudimos A ver si tiene La valentía de proponer lo mismo Con una mezquita ¿Por qué no lo hace? Pues porque evidentemente Sabe que se mete En un lío muy gordo A mí me parecen Unas declaraciones Que son lamentables No entiendo tampoco Cómo este medio de comunicación Donde él trabaja No le ha dicho absolutamente nada Y creo que Esta deriva Que se está viviendo Y ese odio Que se traslada Desde medios de comunicación Es uno de los grandes males Que tiene España Parece mentira Pero es que estamos En el año 2022 2022 Es que hace 86 años Que fue la guerra civil Que se inició la guerra civil Y todavía estamos con lo mismo ¿Por qué? Pues porque hay un bando Que tiene unos herederos Que quieren ganar Ahora mismo Lo que no pudieron En 1936 Bueno pues después Hubo una dictadura Que a muchos Nos ha repugnado La dictadura Pero hombre De ahí A reescribir toda la historia Y de ahí A sacar toda la porquería Que hubo detrás de una guerra Pues yo creo que ya Tenemos problemas más importantes De los españoles Y cosas más acuciantes Muchos más problemas ahora Como para ponernos a mirar Qué es lo que hicimos En la guerra En fin Es una auténtica barbaridad Y es una aberración Y con gente como esta El país desde luego no avanza Pues ese es el mensaje Que te damos compañero Lógicamente Te has pasado 20 pueblos Y te estás comportando Pues como decía Un fanático Sí, como decía el señor Vega Como una bestia Como una bestia Como un tarifa Fundamentalista Es domitivo La verdad que has metido la pata Y luego has hecho otro vídeo Que has metido otra llama en la pata Y yo creo que Lo que tienes que hacer Si te quieres dedicar a esto Es pedir perdón Cuando se mete la pata Y la has metido Ahora Otra cosa muy diferente Es que no quieras meter la pata Y lanzar estos mensajes Claro Si quieres lanzar estos mensajes Como dice el señor Pío Moa Pues lógicamente Ya sabemos Lo que pretendes Ya lo que pretendes Sabemos Lo que pretendes Y cómo quieres hacerlo Y cuando puedas Lo harás Ahí queda el mensaje Vamos a continuar Vamos a continuar Porque atención Esta noticia que dice El culto a la globalización El gran reinicio Y su solución final Para la gente Inútil Atención Que el gran reinicio Ya está cerca Y buscan una solución Final Según ellos Para la gente Inútil Pero dicen Que el foro El foro económico mundial Además plantea Congelar las cuentas bancarias Y excede el nivel de emisiones De CO2 Generadas por su consumo Así nos ponen La noticia De que el foro económico mundial Plantea congelar Las cuentas bancarias Ahí lo tenemos Amigos Lo cierto es Que estas dos noticias Nos ponen claramente En aviso Lo que va a pasar En el 2030 Esa agenda globalista 2030 Por un lado Está hablando Claramente Que llega A una dictadura Una dictadura Aderezada Con ideología LGTBI Con cambio climático Con cosas Como las que acabamos Escuchar hace mismo Y sobre todo Para la creación De un nombre nuevo Donde no tengamos Absolutamente nada Señor Vera Bueno Esto es un Es un relato Que venimos oyendo Constantemente O Informaciones Que se vienen publicando En diferentes medios Que vienen extraídas Generalmente De la web Del foro económico mundial Y lo que ocurre Es que En la medida En que se suceden Y continúan saliendo Parece como que Si uno se acostumbra A oírlas Pero Primero Habría que hacer Una comprobación En el sentido De si esto que dicen Lo dicen Creyéndose Lo que están escribiendo O En qué ámbito están Porque En fin No nos puede sonar Más que A barbaridad Claro Este primer Personaje El que usted Oludía Que hablaba un poco De que hay demasiadas Personas en el mundo Y por tanto Hay que bajar La cifra De la población mundial Creo que es un personaje Judío No sé ahora mismo Que le es un hombre Y tal Y bueno Personajes como este Hay varios Que andan pululando Por ahí Y este es un discurso Que no es nuevo El de que Es verdad Que somos muchos En fin Ahora ¿Hasta qué punto Este discurso Es un discurso real O es un discurso Que algunas personas Que son Digamos Que no son De la oficialidad Del foro económico mundial Pues lo hacen Por su cuenta Y riesgo Y que se puede decir Que son Pues Que no es El discurso oficial Del foro económico mundial Ya que es grave Que se diga Porque claro Esto de que hay Demasiada gente Comiendo en el mundo Y de que por tanto Convendría reducir La población mundial ¿Cómo van a reducir La población mundial? ¿Qué es lo que Pretenden hacer? Si es que es verdad Si es que es verdad Lo que plantean Que no lo sé Es que me parece muy grave Pero ¿Cómo se va a hacer eso? A través de la hambruna Esta que ahora están predicando Que se va a producir Que también sale Por todas partes A través de una guerra No sé A través de Pandemias ¿A través de qué? ¿Cómo se va a reducir La población mundial? Pero hay una serie de gentes Insisto Este personaje De Israelí Que habla En muchas ocasiones En nombre del Foro Económico Mundial Y que está diciendo Constantemente Es que la población mundial Es mucha Hay mucha gente aquí comiendo No tenemos No tenemos suficiente comida Para dar a todo el mundo Y hay que reducir La población mundial Pues que digan Que es lo que quieren hacer Porque en fin Parece como que Tiran la piedra Y esconden la mano Luego no explican Exactamente Que es lo que quieren hacer A lo mejor Nos quieren matar De hambre Amigos Pero vamos a seguir Vamos a seguir dando vueltas Para enfocarles a ustedes De una forma más general En primer lugar Quiero hablarles Del secretario general De la OTAN Por cierto Que presidió previamente La alianza de vacunas Gaivi De Bill Gates El líder de la OTAN Es un típico soldado Del partido Nunca aprendió Ni hizo nada más Que política Y básicamente salió De la escuela Al partido socialista Noruego Cuando aún era Un chiquillo Su hermana Era una marxista Lenista Y se dice Que su influencia Fue muy grande Hacia el líder De la OTAN En su juventud Apareció como un oponente De la guerra De Vietnam También hubo Disturbios Como el lanzamiento De piedras En la embajada De Estados Unidos En Oslo Y todo el mundo Se pregunta Cómo encaja Todo esto En su compromiso Actual El líder de la OTAN Puede verse Como una línea Incondicional Del globalismo Que además Impulsó tanto La agenda climática Como la agenda De inoculaciones Lo cierto Amigos Que este señor La pregunta Que se hace todo Es si Stoltenberger Será visto Y empleado Por las élites De este mundo Como un idiota útil Porque es fácilmente Influenciable Y dirigido Por su visión Del mundo De izquierda Y por lo tanto Anticonocimiento O si es consciente De las consecuencias De sus acciones Y se debe ser Considerado Como uno de los autores Intelectuales De los acontecimientos Que actualmente Están llevando al mundo A la crisis Y directamente A la guerra nuclear Tiene un sabor Especial Cuando un izquierdista Que su juventud Arrojó piedras Contra la guerra De Vietnam A través de las ventanas De la embajada De Estados Unidos Ahora lleva Al mundo A la tercera guerra mundial La depravación De tales personas Difícilmente pueden Expresarse Con palabras Claro Cuando vemos A este hombre Que ha sido Un títere De señor Bill Gates Que nos está llevando Directamente A una guerra Más abierta Más global Con Rusia De hecho La OTAN Está teniendo Una actitud Cada vez más agresiva Respecto a la guerra De Ucrania Cuando le vemos Que es Un títere Del globalismo Y sobre todo De Bill Gates Pues Empieza a sospechar Las cosas Pero cuando luego Vemos esta noticia Que dice Que la crisis alimentaria Desata una batalla Por las nuevas Despensas globales Y los fertilizantes Son una bomba De refrigeridad Latente Dicen Que en el conflicto De Ucrania Están quedando Al descubierto Las raíces más profundas De la globalización Y con ello La manera en que Puede ser usada Como un arma de guerra Muy persuasiva En esta retícula De intereses Se suma A una crisis energética Rampante Una epidemia No superada La falta de grano Y fertilizantes La rución De los circuitos Logísticos Y un problema Climático severo Con inundaciones Y sequías En incremento Todo ello Como un efecto dominó Pone en riesgo La seguridad alimentaria Y arrasa Con el status quo Conocido Porque como establece José Mamatos Analista Descifrando la guerra En sus escritos Definitivamente La mundialización De la guerra Se hará a través De los sistemas Agrícolas Y alimentarios Miren lo que dicen Estos señores O sea La extensión De la guerra Se llevará a cabo De los sistemas Agrícolas Y alimentarios Tenemos un tipo Que es un títer Del señor Bill Gates Que está dispuesto A llevarnos A la tercera guerra mundial Tenemos una crisis De alimentos Cada vez más grave Y este experto Nos dice Que claramente Lo que se quiere llevar La guerra A todos los lados Por medio De la crisis alimentaria Y de la crisis De alimentos O agrícolas Y hemos hablado antes De lo que quiere El foro económico mundial Lo que dicen algunos Que quieren la eliminación De determinadas personas Lo quieren hacer Por medio del hambre Y a todo esto Si hay que añadir La siguiente noticia Porque claro Si quieren una crisis Alimentaria ¿Quién es el que se ha convertido En el principal Terratiniente De los Estados Unidos? En terreno agrícola Ahí ya tenemos la noticia Amigos Ahí se lo adivinan Ahí está Bill Gates Ya es el mayor Terratiniente De los Estados Unidos De América Señor Poderinos Estamos en una guerra Los expertos dicen Que esta guerra Tipos Que están detrás De el globalismo Quieren hacerla Cada vez más grande Más mundial Los expertos Hablan de que la guerra No va a ser una guerra normal Sino una guerra Donde se van a utilizar Productos agrícolas Y sobre todo Productos alimenticios Y sale de repente Bill Gates Que es el mayor Terratiniente De los Estados Unidos De terrenos agrícolas Que por cierto El que quiere ampliar La guerra Es un tipo Que ha sido antes Un títere de Bill Gates Vamos a ver Son muchas cosas En primer lugar Que la crisis alimentaria Mundial Está ahí Es un hecho Es decir No hay muchas dudas De esto Es lógico Es evidente Lo vamos a ver Y la cadena Se va a romper Por el eslabón Más débil Que son los países Más pobres Y son los países De África Eso va a generar Un problema migratorio Hacia el norte Evidentemente Que va a Va a suponer Un reto enorme Para los países De la cuenca mediterránea Toda la ribera norte Del mediterráneo Va a sufrir un proceso Muy serio De un flujo migratorio Al que habrá que hacer frente De alguna manera Porque van a empezar A subir las personas Que pasen hambre En África Eso es un hecho Que la crisis alimentaria mundial Se utiliza por parte De algunos países Como por ejemplo Rusia Que es el granero del mundo Bueno pues evidentemente Eso también es un hecho Que hay muchos países Como por ejemplo También Rusia Que producen la mayor parte De los fertilizantes Que sirven para que crezcan Más rápido las cosechas Del mundo Es otro hecho Y todo eso va a derivar En que efectivamente Hay países Que estratégicamente Van a utilizar el hambre Como un arma geopolítica Yo creo que esto es un hecho Y que no cabe mucha duda Sobre lo que estamos comentando En el caso de Bill Gates A mí me llama la atención Porque es una noticia Que he seguido durante un tiempo Intentando averiguar Por qué exactamente Bill Gates Tiene unas 100.000 hectáreas De tierras En Estados Unidos Bueno El fundador de Microsoft Lo que explica Es que Todas esas tierras Las está comprando Porque tiene intención De comprobar Cómo funcionan Las nuevas semillas A través de cultivos Más Biológicamente Adaptables Al clima Por ejemplo De África Porque él Es una persona Que invierte mucho En África Y que lo que pretende Es que allí Cada vez menos personas Pasen hambre Que está utilizando Bill Gates Sus 100.000 hectáreas Estratégicamente Hombre Estados Unidos Es uno de los países Más grandes del mundo No es el país más grande Pero es uno de los países Más grandes del mundo Yo creo que 100.000 hectáreas Son pocas Como para que Bill Gates Pueda controlar una producción Si fuera vino Llenaría en muchísimas botellas Pero de grano De trigo Etcétera Etcétera 100.000 hectáreas Es una extensión Nada desdeñable Pero ni mucho menos Una extensión Con la que poder manejar El hambre En el mundo O poder trabajar Restringiendo El reparto Etcétera Etcétera Pero sí que es cierto Insisto Y con esto concluyo El hambre Se va a utilizar En los próximos años Porque lo estamos viendo Y lo vamos a ver Cada vez hay menos grano Que sale de Ucrania Cada vez hay menos grano Que sale Porque por el Mar Negro No puede salir de Ucrania Cada vez hay menos grano Que sale de Rusia Rusia está volcando Toda su producción En Lo hemos comentado aquí También en manos de una ocasión En los países emergentes Por ejemplo La India Brasil Está vendiendo mucho a China No solamente combustible Sino también por supuesto Productos agrícolas Y fertilizantes Allí necesitan mucho Y evidentemente Se va a utilizar Y nos vamos a meter Y ya estamos metidos En un problema serio De orden mundial Con respecto a La cantidad de comida Que puede asimilar la gente Cuando yo era pequeño Recuerdo Que se decía que Habría un gran problema De hambruna en el mundo Porque no se podría sostener A más de 2.000 o 3.000 millones De personas Bueno El hombre ha demostrado Que es capaz de hacer Más eficiente La agricultura Más eficiente La ganadería Para que cada vez menos personas En el mundo Pasen hambre Y para que cada vez menos personas En el mundo Sean pobres Y para que cada vez menos personas En el mundo Estén en el paro Quiero decir con todo esto Que el mundo Aunque no nos lo parezca Va a mejor Lo que pasa es que Estamos en un momento crítico En el que tenemos que decidir Hacia dónde nos dirigimos Si hacia adelante O hacia atrás Y hay muchos intereses Evidentemente Yo creo que están ahí Que pretenden que Vayamos hacia atrás Y la labor de los países desarrollados Democráticos Es fomentar El avance Y el progreso Hacia adelante Yo lo que creo Es que Bill Gates Desde luego Sabe cosas Que los demás No sabemos Porque uno No se puede poner A comprar tierra Sin parar ¿Sabes? Así porque sí Es decir Bill Gates Tiene una información Que supera la información Que tenemos Los demás humanos Y por eso Está comprando Estas tierras Que son una auténtica barbaridad Y que no tiene Cualquier persona Capacidad para comprarlas Él dice que es para Puede ser Porque él está metido En el negocio De la carne sintética Él está metido En todos los negocios De la nueva alimentación De las semillas transgénicas En fin Para acabar Con lo que es La alimentación actual El tipo de grano Que utilizamos El tipo de carne Que comemos Etcétera Y bueno Bill Gates Es un empresario Y es un señor Que ha ganado Muchísimo dinero Con Microsoft Porque efectivamente Es un tipo listo Que probablemente Ahora No sé si a lo mejor Se cree Que es más listo De lo que todavía es Bill Gates Es el que manda Realmente En la Organización Mundial De la Salud Porque su fundación Bill y Melinda Gates Es la segunda Mayor contribuyente De la OMS Y la fundación Gaby Que también es suya En donde estaba Este personaje Stottenberg Stottenberg Que es el secretario General de la OTAN Actual Es el sexto contribuyente Es decir Que el que manda Realmente En la OMS No es Biden Como se podía presuponer No, no Es Bill Gates Entonces Bill Gates Manda En la OMS Ha habido Un Por cierto Que ha habido Una tentativa Por parte De la OMS En la última asamblea Para imponer En todo el mundo A nivel global Una iniciativa Que presentó Biden O el equipo de Biden Para imponer Una estrategia De poder único Con relación A las futuras pandemias Que parece que también sabe Que va a seguir Habiendo pandemias O sea Es un tipo Bien informado Tiene más información Que todos nosotros Por eso compra tierras Por eso efectivamente Quiere sacar adelante Un planteamiento Sobre las pandemias En la asamblea De la OMS Que le tumbaron Curiosamente Los países africanos Junto con los BRICS Es decir Con Rusia China India Suráfrica Y Brasil Que son Más del 50% De la población mundial Curiosamente Pues se la tumbaron Esa iniciativa Que al final De momento No sale adelante Hay otras teorías Sobre el tema De las tierras de Bill Gates Hay una teoría Que a mí No me suena mal Él no nos va a decir Verdaderamente En lo que está Él puede decir Esto de los cultivos Etcétera Pero No nos va a contar Aquí a nosotros En qué anda el metido Entonces hay una teoría Que él está preparando Y que lo que va a hacer realidad Es la segunda ciudad 2030 del mundo La primera se está haciendo En Arabia Saudí Que se llama Neom Y que se está haciendo Con fondos Canalizados A través del Fondo Económico Del Fondo Económico Mundial Y a través Efectivamente De los principales Organismos Que sustentan Lo que es La agenda globalista 2030 Esa ciudad 2030 Es una ciudad Tecnológica 100% En la que Pues no va a haber Gente que trabaje Más que robots En las que Los coches Serán absolutamente Automatizados Los transportes Serán Pues drones En fin Una agenda Absolutamente Tecnológica Me suena casi más Este asunto Que el otro Pero puede ser Todo un compendio De lo mismo Ahora Al final Dices Caramba Aquí lo que hay Es una serie de gente Que curiosamente Está en torno A personajes como Bill Gates A personajes como El presidente Del Foro Económico Mundial Y al señor Soros Del que usted habla aquí Con frecuencia Y por algo será Porque parece que Es que también Tienen poder Y toda esta serie de gente Van colocando peones Curiosamente El presidente Que tenemos nosotros En España Es uno que se reúne Con una frecuencia Digamos que apabullante Con Soros Con Bill Gates Con el hijo de Soros Y con toda esta gente Que manda mucho en el mundo Y que ya vemos Que tiene capacidad Para Por ejemplo Ahora De lo que se dice mucho Es que toda esta operación Que ha hecho Sánchez Con relación a la cumbre De la OTAN Que a nosotros Desde el punto de vista Digamos De seguridad Nos aporta Más bien poco Porque El peligro que nosotros tenemos Es Ceuta y Melilla Marruecos Ceuta y Melilla Y ahí no hemos conseguido nada Sin embargo Si que vamos a dar Más destructores En rota A Estados Unidos Y vamos a aportar Mucho más dinero En los presupuestos De la OTAN Claro Eso Lo que le da Es un poder Extraordinario Al señor Sánchez Y bueno Ya hay por aquí Estrategias Que apuntan En el sentido Que Pedro Sánchez Está trabajando La Secretaría General De la OTAN Para sustituir A este personaje Es que coincide El mismo perfil Que Pedro Sánchez Claro Que nadie sabía nada De quien era Este señor Cuidado que son Todos perfiles Muy parecidos El perfil de Macron El perfil del canadiense De Trudeau El perfil de Sánchez El perfil de Incluso del italiano Son perfiles Todos Calcados Agenda 2030 Que tienen una relación Curiosamente Estupenda Porque son Asiduos Al Foro Económico Mundial De Davos Y que se reúnen Habitualmente Con este señor Bill Gates Que no la ha elegido nadie ¿Usted le ha votado A Bill Gates Alguna vez? Yo no Nadie No conozco de nadie Si sin embargo Manda en la Organización Mundial de la Salud Y por lo que se ve Va a mandar en muchas cosas más Entonces Aquí se está estableciendo Una especie de clase Tecnocrática Que nadie ha elegido Pero que Como tienen mucho dinero Son los que van poniendo Y quitando gente Por todas partes También se dice Que incluso En su día Quitaron Con la fuerza que tiene Quitaron al señor Trump Y pusieron a Biden Pues exactamente En su día Quitaron De la forma que quitaron a Trump Para poner A la momia a Biden Señor Dalmau ¿Qué opina usted De que el líder De la OTAN Sea un tipo Que ha sido un sicario De Bill Gates Un globalista Convencido Un tipo que propone La dictadura climática Un personaje En toda regla De ese estado profundo Y luego encima Pues Este Esta guerra Que dicen Que quieren extender Al resto del mundo Una guerra Que se basa En la crisis alimentaria Que coincide Esa crisis alimentaria Con lo que dice La agenda 2030 Un poco De que hay que exterminar Pues a Mucha gente Porque no cabemos Todos en el mundo Aunque Veamos Que la cadena De hechos Parece que les da la razón Efectivamente Tenemos una guerra En el granero de Europa En el granero Prácticamente De todo Occidente Tenemos problemas Con la inmigración Que va a haber Por cuestiones De hambruna Y sociales También No nos olvidemos Sociales Porque estos países De África No tienen Lo que se llama Un estado Que garantice Los derechos Y libertades fundamentales Con lo cual Van a intentar acceder Por los medios Que sean A Occidente Y aunque veamos Que hasta el señor Bill Gates O que Esta gente Este intentando De alguna manera De alguna manera No sé No sé cómo Definirlo Porque el engaño No sería No sería la palabra Sería el maquillaje De las estadísticas Y de las realidades Que tenemos Sobre todos estos hechos A mí lo que me preocupa Es precisamente Quién hay detrás Y es verdad O sea Es el mismo perfil El de Biden El de Macron El de El de El de Nuestro presidente de gobierno Sánchez o Antonio Según como queramos llamarle Y evidentemente Todo lo que está pasando Luego entonces Tenemos perfectamente La figura del tablero De ajedrez Puesto sobre la mesa Ellos están creando Los problemas Igual que han creado La guerra Alimentándola Con unas declaraciones Explosivas Por parte de Biden Cuando tendríamos Que haber consensuado Precisamente Con la política agresiva De Putin Haber consensuado Una paz Allí Y no una guerra Y constantemente alimentándola Esto nos trae Dos crisis Una alimentaria Y otra Con el gas Y con la subida De precios Y la subida Que vamos a tener Mediante la inflación Durante el próximo Y último trimestre De este año Que va a ser Algo tremendo Paralelo a todo esto Vamos a tener Una crisis Inmigratoria Producto De esta Falta de Medios económicos Y de medios No solamente No solamente económicos Sino medios Para incluso Dar de comer A los niños Y dar de comer A la sociedad Que pueda haber en África Y todos estos problemas Que están creciendo A nuestro lado Que aunque parezca Que sean problemas Que son objetivos Yo creo que ha habido Una alimentación Por parte de toda esta gente Que antes hablábamos De Soros De precisamente Zuckerberg De precisamente Bill Gates Y todo lo que nos está Trayendo con ello Aunque veamos los hechos De una manera objetiva Lo que tenemos que analizar No son los hechos De una manera objetiva Sino cuáles son La aportación De las soluciones Que está haciendo esta gente Y como siempre digo Que las soluciones De la izquierda Nunca funcionan Y menos de esta izquierda Capitalista Y de esta izquierda De profunda raíz Financiera Porque no nos olvidemos Que ahora mismo La izquierda Es el capitalismo Financiero internacional Le hace Gates Le hace Zuckerberg Le hace Soros La que está dirigiendo La economía mundial Lo que está dirigiendo Que es lo que tenemos que comer Como muy bien decía Don José Antonio Vera Y las experimentaciones Que quieren hacer Sociales Con el resto de los países Que lo que quieren Es cargarse A los países A través de la agenda 2030 Y para finalizar Con la anterior noticia Antes he estado hablando De lo que era La solución final Y mucho me temo Que esa solución final Que ellos Yo creo que Historia no han leído mucho Pero que representó La solución final Esa conferencia Avancé En el año 42 En un barrio Cerca de Berlín Lo que representó Fue precisamente eso La solución final Y mucho me temo Que la solución final Para esta gente Represente lo mismo Que en el año 1942 En plena guerra mundial Representó esa solución final De la conferencia Avancé Precisamente Cambiando las tornas Ahora con un portavoz Que como muy bien Dice don José Antonio Vera Es judío Con lo cual Habría aprendido muy bien Lo que representa La solución final De la conferencia Avancé Con esto quiero acabar Simple y llanamente Diciendo que los hechos No les dan la razón Y que hay detrás Esa agenda oculta Que se llama 20-30 o 20-50 Muy rápido Muy rápido No También hay una cuestión Que se dice Con bastante frecuencia Y es que Ahora por ejemplo El discurso permanente Que estamos oyendo Siempre es que Rusia Va a cortar el gas Rusia va a cortar el gas Vamos a ver una cosa A Rusia No le interesa cortar el gas A nadie Porque ellos ganan dinero Con el gas Es decir A Rusia Lo que le interesa Es vender mucho gas A Europa Para seguir financiando Su guerra Eso es exactamente así Si el gas Se lo corta Rusia A Europa Se lo corta No es porque El señor Putin Ha decidido cortar el gas Porque quiere cortar el gas Que lo que le interesa Es tenerlo Para ganar más dinero El gas se va a cortar Porque Europa Ha decidido No comprarle gas a Rusia Que es una cosa diferente Europa ha decidido Que no se le debe Comprar gas a Rusia Oye Pues perfecto Pero las cosas Hay que decirlas como son Fertilizantes Rusia es que Está haciendo un boicot A los fertilizantes Digamos las cosas como son Rusia quiere vender Fertilizantes Ya no estoy a favor Es que Puede parecer que Está uno a favor de Putin No, no Mire usted Es que las cosas Hay que decirlas como son Rusia quiere vender fertilizantes Porque le da mucho dinero Y ellos quieren vender Mientras más mejor Y que se lo paguen en rublos Por supuesto ¿Qué pasa? Que con las sanciones Rusia no puede vender Los fertilizantes Y como es Uno de los principales Productores mundiales De amonía Co-urea Nitrógeno Y potasa Fertilizantes Pues al final No los vende El trigo Es otra cuestión No, el trigo No puede salir Por el mar Porque Rusia Lo está Impidiendo El trigo De Ucrania Puede salir Perfectamente En camiones Porque el trigo Se produce En toda la zona Que no está Siendo ocupada Por los rusos No tiene ningún problema En sacar el trigo De Ucrania De manera que Aquí Hay gente Que está interesada En hacer un discurso Y si uno Milimétricamente Dice alguna cosa Parecida Pues que Tú estás No, no Yo lo que quiero Es que las cosas Se digan como son Los rusos Quieren vender Gas A más no poder Porque financian Su guerra Y si mañana Se corta el gas El suministro de gas Es porque Europa Ha decidido No comprar gas Para sancionar a Rusia Y el problema Va a ser Que nosotros Vamos a ir Con una inflación Por encima del 20 Pues vamos a continuar Precisamente Con la guerra de Rusia Antes Vamos a ir muy rápido Ya con este tema Porque nos está Esperando Pilar Baselga Pero quiero leerles Estas dos noticias Dice que Noan Choskin Dice que El principal Trasfondo De la guerra Entre Rusia Y Ucrania Es la expansión De la OTAN Y por otro lado La siguiente noticia Que dice que Rusia Proclama ya El control De la provincia De Lugansk Decían que estaba Perdiendo la guerra Pero va avanzando Y prácticamente Ya tiene todo Tomás y Lugansk En sus manos Señor Porbrinos ¿Qué opina usted? Noan Choskin Creo que hace mucho tiempo Que ha perdido la cabeza Quiero decir Utilizarlo como fuente De autoridad De este señor Desde luego No me parece Lo más sensato Lo dice por Suecia Y Finlandia Bueno vale muy bien Lo podemos decir también Que lo está haciendo Rusia Con Ucrania El afán expansionista De Vladimir Putin Creo que está ahí Creo que es un hecho Y si Finlandia Y Suecia Están pretendiendo Entrar en la OTAN Es porque ven Que su seguridad Va a estar Menos amenazada Bajo el paraguas De la alianza atlántica Bueno Algunos lo entenderán así Curiosamente Noachovsky Piensa de la misma manera Que Vladimir Putin Considera a la OTAN Una amenaza Yo todavía no he visto A la OTAN Conquistar ningún país Bueno Lo que ha hecho Ha sido Desde los acuerdos Desde que se cae El talón de asero Ha sido expandirse Completamente al este De manera que ha pasado De estar con 17 países A 30 Entonces Esa política de expansión Que es una realidad Esa política de expansión Evidentemente Hay gente que entiende Que es una política Que no Contribuye a la seguridad mundial Porque si al final Tú Lo que haces Es que te vas A la frontera de Rusia Y le empiezas a colocar Misiles en frente A los rusos Pues los rusos dicen Oye Nos vamos a sentir intimidados Entonces esto Es que no lo digo yo Esto lo ha dicho Kissinger Esto lo ha dicho Kissinger Y lo ha dicho gente Muy relevante Del mundo occidental Lo ha dicho Hasta Javier Solana Ha dicho Oiga Había una cosa Que era fundamental Que era mantener Más o menos El statu quo Si usted el statu quo Lo sobrepasa Pues al final A este individuo Que tienes ahí Que es Putin Y que efectivamente Este no es de los que Se queda quieto No Claro Pues usted Le está Haciendo cosas Que el personaje Lo que va a hacer Efectivamente Es responder Igual esto Se lo haces a Pedro Sánchez Y no Pero yo digo una cosa Sobre el tema de la OTAN Vamos a ver Nosotros estamos en la OTAN Y muy bien La OTAN ¿Qué nos da a nosotros Con relación A nuestro Principal problema De seguridad Que es Ceuta y Melilla Alguien lo puede No sé Nosotros no lo tenemos garantizado Porque el artículo 6 Habla claramente De América Y de Europa El señor Sotelberg Este Que era Antiguamente comunista Y que habla La calle de Gates Pues este Este señor Dijo el otro día En off A los periodistas Dijo Oiga El tema de Ceuta y Melilla Caso de que se produzca Un conflicto Pues no queremos Pero quien dice Que no se va a producir Tampoco Marruecos Es que es un país Tan fiable Podría producirse Perfectamente Lo mismo que en su día Pasó lo del Sáhara En caso de que se produzca Un problema Con Ceuta y Melilla Si la OTAN Va A socorrer A España Eso será una decisión Unánime Tiene que ser una decisión Unánime De todos y cada uno De los 30 países Que ahora forman parte De la OTAN Que van a ser 32 Con la incorporación De Suecia Y de Finlandia Y eso no es fácil Porque siempre te puede salir Un turco O una Turquía Que diga Pues oye Nosotros Como que no estamos de acuerdo De manera que nosotros Yo digo Si nosotros Tenemos garantizado Ceuta y Melilla En la OTAN Perfecto Vamos a dar todo lo que sea No solamente el 1% Del presupuesto Si tiene que ser el 2% Que sea el 2% Pero que nos lo garanticen Porque si no Estamos dando un montón De dinero Para socorrer a Letonia Que oye Está muy bien Pero nuestro problema Está abajo No en Letonia Señor Muy rápido Este tema Que vamos a pasar A otro Uno es evidente Lo que se está Aseverando aquí Porque evidentemente Cualquiera que haya leído El tratado del Atlántico Norte Sabemos que luego Todo esto se diluye En el caso De que me refiero En el caso Que tengamos un problema Como de hecho Lo tenemos en Ceuta Melilla y Canarias En el artículo 4 En el artículo 5 Y posteriormente En el artículo 6 En el artículo 4 Mediante la reunión En el artículo 5 En la intervención Y en el 6 En la defensa De las fronteras Puesto que es indefendible Hasta ahí Todo de acuerdo Segundo Tomar a Noam Chomsky Que era el mayor demagogo De la izquierda Como un argumento De autoridad Me parece Algo realmente Que bueno Que se excede en mucho Porque este señor Lo único que ha hecho Hay que recordar Cuáles eran sus recetas De mentir De manipular Etcétera Etcétera Para cambiar precisamente La verdad Que son verdaderas Categorías permanentes De razón En la demagogia De la izquierda A no hay más que leer Los libros de Noam Chomsky Y tercero Y para acabar Me parece Lo más importante Defender lo que representa Todas las fronteras De nuestro cono sur Que van desde Turquía Y me da mucho miedo Erdogan Y me da mucho miedo Porque efectivamente En cualquier momento Pueden cambiar La opinión Y les va a dar igual La organización Del tratado Del Atlántico Norte Y al mismo tiempo Haría que nuestras Plazas Que se encuentran En África Como son Ceuta Y Melilla Y las Canarias Que se encuentran fuera Como todo el mundo sabemos Se encontrarán directamente En un proceso De invasión total Por parte de Marruecos Pues amigos Vamos a continuar Vamos a continuar Y vamos a continuar Con la siguiente noticia Dice Esta noticia De Radio Televisión Española Que los mensajes Que vinculan El posible voto De personas fallecidas Con un fraude electoral En Andalucía No se sostiene Mire lo que dice Esa noticia Tenemos al otro lado De Sky A Pilar Baselga Representante De elecciones Limpias y transparentes Doña Pilar ¿Cómo está usted? Muy bien Muy bien Muchas gracias Por invitarme Doña Pilar Ustedes defienden Que no solo En las elecciones Andaluzas Sino En prácticamente Todas las elecciones Que se celebran En España No se cumple La ley electoral Quiere decir Que cuando se hace El recuento De votos Dos o tres días después Lo único Que se tiene en cuenta Son los datos Que da Indra Pero no se recuentan Esas actas Y ahora Teniendo en cuenta Que Indra Va a ser Totalmente controlada Con Sánchez Pues puede Ir a más Pero ¿Por qué No se cumple La ley electoral En España A la hora De hacer recuento De votos? Ya me gustaría A mí poder Contestar a esa pregunta Porque El 4 de mayo En las elecciones De Madrid El 4 de mayo Hicimos Bueno Estuvimos ahí El 7 de mayo Porque son No son dos o tres Son tres días Justos O sea Se vota el domingo Se tiene que sumar Se tiene que sumar El miércoles Y el miércoles No se suma Entonces Están instalados Yo creo que Por comodidad Y por pereza Por comodidad Los magistrados Se han instalado Desde al menos El año 2000 Dicho por ellos mismos No me lo invento yo Dicho por ellos mismos En el sistema Que en lugar De tener que sumar Una tras otra Que es un trabajo tedioso Y largo Sumar Cada acta En voz alta Un partido por partido Etcétera Para que todo el mundo Pueda proceder al recuento Lo que hacen es Que se limitan A cotejar Los datos que hay En un Excel Que les da Indra Y lo cotejan Con las actas Y no todas O sea A veces lo hacen con todas A veces lo hacen Con las que han sido Reclamadas Por los partidos En fin Esto es un circo Hemos hecho un vídeo Que se llama El gran circo electoral En el canal de Youtube Lo tenéis De elecciones transparentes Y yo me fui Y me desplacé a Sevilla Especialmente Para asistir Al escrutinio general Y me encaré Con el presidente Don José Herrera Atagua Que me lo dijo Y lo tengo grabado Que no van a sumar Que simplemente cotejan O sea Que quiere decir Lo siguiente O sea Allí Cuando se reúnen ustedes Hay funcionarios públicos Como hay jueces Que por cierto Cobran bastante Por hacer esa labor Hay miembros De los partidos políticos Y los partidos políticos Dan por bueno Los resultados Que ofrece Indra Directamente O sea No son Son tan vagos Que no son capaces De recontar Esas actas Para ver Que lo que dice Indra Es verdad O es mentira Ese es el gran misterio Es decir Que un magistrado No tenga ganas De hacer un trabajo Que puede tardar Tres, cuatro, cinco días Se puede entender Aunque cobren Dos a tres mil euros Por hacerlo No lo hacen Porque Pero lo que no es entendible Es que los apoderados De los partidos Acepten eso Porque sobre todo Los partidos pequeños No tienen O sea Los partidos grandes PP, PSOE Tienen un sistema Ya de control Apoderados En casi todas las mesas Entonces ellos Pueden tener La copia Y pueden proceder Ellos mismos En sus sedes Al recuento manual Porque es un recuento manual Hay que picar Hay que meter Hay que picar En un Excel Los resultados Acta por acta Eso no se salva a nadie Si lo quieres hacer bien Pero los partidos pequeños Incluso Vox Que no No se entiende Porque no lo hacen Entonces Lo extraño Es que cuando nosotros Pusimos la denuncia En Madrid Porque no se realizó El escutino general Porque la secretaria Elena de Arce Mila Me lo dijo En la cara Me dijo La frase siguiente Escuchen bien Dijo Han venido Los señores de Indra Que son los que Hacen las actas Y lo hacen todo Y yo lo grabé Y está en el vídeo Y esa es una prueba Absoluta De que está reconociendo Primero Que no hacen el recuento Y segundo Que hay ahí Una empresa privada Que no pinta nada Porque no está en la ley Y que no tienen Por qué estar ahí Ni hacer actas Ni hacer nada Las actas Las tienen que hacer Los magistrados No los de Indra Por eso dan fe Entonces ¿Por qué? Bueno Entonces nosotros Pusimos la denuncia Así termino Y resulta que Los que se pusieron en contra Fueron el PP y Vox Y pidieron nuestra condena En costas Y nos condenaron En costas Y no valoraron Nuestras pruebas Cosa que es Completamente ilegal Nosotros lo presentamos En la Junta Electoral De Madrid Después en la Junta Electoral Central Subimos al Tribunal Superior de Madrid Subimos a Constitucional Y lo llevamos hasta Derechos Humanos De Estrasburgo Y los de Estrasburgo Para no valorar Las pruebas Que son aplastantes Absolutamente irrefutables De que ahí Nos está haciendo El escrutinio general Y que lo que están haciendo Es un teatro Pues lo que hicieron Es esperar a que venciera El plazo Hicieron mes y medio Esperaron Y nos contestaron Que había habido Un error en la firma Del abogado Cosa que es falsa Y que de todas formas Estábamos fuera de plazo Y que no se aceptaba Ninguna alegación A su sentencia Es decir Que están todos Compinchados En Bruselas En Estrasburgo En Madrid En Sevilla En todas partes No se hace Porque lo mismo Que pasa en España Luis Ángel Es lo que pasa En Francia O sea En Francia Se vio en directo El fraude electoral Iba ganando Marine Le Pen Con 13 millones Y pico de votos Y de repente Se ve como pasa De 13 millones A 11 millones No es que se bloqueara El contador Es que bajó En 2 o 3 millones Y eso lo vieron Todo el mundo En directo Entonces la gente dice Pero ¿Cómo puede ser Que le hayan robado La presidencia A Marine Le Pen Y no haya Y no haya reclamado? Pues no ha reclamado Pero que no haya reclamado No significa Que no haya habido fraude Es mucho Mucho deducir No se puede deducir eso Entonces no se No se Bueno además Hay que decir Que cuando Se produce Digamos Las elecciones Ya el fraude Se ha producido Porque hay En Andalucía 200.000 votos Por correo Cosa que es Imposible Porque nunca ha habido Tantos Entonces el voto por correo Bien colocado Arañas Un diputado aquí Un diputado aquí Un diputado aquí Y te haces Con la mayoría absoluta Que es lo que han hecho Bueno doña Pilar Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo al Rojo Un fuerte abrazo Vale Pues nada Gracias Un fuerte saludo Muy rápido Con este tema Porque vamos a Un minuto cada uno No, no lo sé A mí La operación es Básicamente lo que denuncia Es que la ley electoral No se cumple No se hace el recuento De las actas Como indica la ley Hay colectivos Que lo vienen diciendo Hace mucho tiempo Y a mí me parece Que es algo Que se tendría que hacer Hacerlo con la regla La ley Luego estas operaciones La de Claro Controlas Indra Controlas Correos Controlas el INE Y controlas el CIS Pues ya controlas mucho La verdad En fin Creo Lo mismo que Estamos contra En fin Contra las leyes De monopolio En el sector privado Yo creo Que el sector público No debería controlar Ahora por este gobierno Que está ahí Y luego en el futuro Por el que sea Es decir Que empresas estratégicas Tan relevantes Como son estas Y que de una forma U otra Intervienen En un proceso electoral No deberían estar siempre En unas mismas manos Y a mí Efectivamente La operación de Indra Pues me parece Una afirmación Francamente extraña Ahora No tengo ninguna información Con relación a este tema Que se dice Pero si hay que cumplir la ley Con relación al recuento Que se haga Claro Si hay que ser estricto Evidentemente que se haga Lo que pasa es que Si controlas Indra Si controlas el CIS Si controlas Y te termina ganando Por mayoría absoluta La derecha Muy mal lo estás haciendo O algo está pasando Quiero decir Bueno a lo mejor Como no controlaba de todo Indra Por eso ahora sí Ya no controlas de todo Sí Lo que pasa es que Indra No hace el recuento de votos Indra lo que hace Lo ha explicado Indra lo que hace es Los datos que se obtienen Y que salen de cada mesa Se introducen en un programa Y ese programa Los vuelca Al escrutinio Al escrutinio general Yo lo de Indra Es un bulo Que me he interesado Mucho por él Y todavía no tengo Pruebas fehacientes De que efectivamente Esta empresa tecnológica Española Se dedique a manipular El voto Es decir Se dice mucho Cada vez que llega Un proceso electoral Evidentemente también Pero yo todavía No tengo ninguna prueba De que esto sea así Así que de momento Yo se lo pongo en cuarentena Pues amigos Vamos a darle ya La última noticia Antes de irnos a publicidad Y es la siguiente Atención Lo que puede suponer El ser un radical Llevar Los pensamientos A lados extremos Y las formas de vida Los comportamientos de vida Mira lo que dicen Dicen Condenan a una madre vegana Por la muerte Por desnutrición De su hijo De 18 meses Solo lo había alimentado Con frutas Y vegetales Ojo Este animal de bellota Que es un animal de bellota Ni siquiera Le había dado La leche materna A su hijo Porque claro La leche materna Viene de procedencia animal Exactamente Animal de bellota Que era esta madre Que mató a su hijo Señor Fernando Martínez Dalmón Bueno aquí vemos La verdadera realidad De esta izquierda De esta demagogia Y de esta izquierda Que nos quiere implantar El veganismo Etcétera Etcétera Cuando nosotros Lo que hemos siempre defendido Y yo creo que cualquier persona Responsable en este mundo Defiende El derecho a la vida Y el derecho precisamente A la vida Sobre todo Ellos quieren imponer Su ideología Su ideología Primero de género Su ideología Ahora referente A la comida Y son capaces Por su ideología Matar a sus propios hijos Esta es la verdad De esta gente Para mí es una noticia triste Porque desde luego Lo que todo Que implica A la infancia Y a los niños Que son la clase Más desprotegida De todos nosotros Pues para mí Es un bestialismo Que no tiene nombre Es como el aborto Es un bestialismo Que no tiene nombre Y que precisamente Había que condenarles A todos ellos Por no defender a la vida Por no defender a los niños Pero llegar A este acto execrable De dejar de morir A un niño Por no darle La alimentación necesaria Yo creo que esto supera Ya con mucho Cualquier barbaridad Que podamos ver En este mundo Nos puede llamar mucho La atención la noticia Pero el año pasado En Nueva York Porque esto sucedió En África Y puedes entender Que esa madre Sufre Pues algún tipo De intoxicación Informativa Por parte De un radicalismo Que le haya influido Etcétera Pero es que en Nueva York El año pasado Una bebé de 7 meses Falleció Porque su madre Le estaba aportando Una dieta vegana Y porque como La pequeña criatura No tenía los nutrientes Y al final murió Esta madre Que ha sido acusada De homicidio Evidentemente Pues ella entendía Que no había que darle Nada Absolutamente nada Relacionado con La leche materna Sucede En África Pero sucede En la ciudad Más desarrollada Del mundo Podemos entender Que es Nueva York Quiero decir Que muchas de estas cosas Llegan desde los Estados Unidos Y muchas de estas cosas Se trasladan al resto del mundo Y muchas de estas cosas Generan dolor Y trágicas noticias Como estas Pues amigos Nos vamos a ir a publicidad Pero antes Permítanme darles Un mensaje Nature House Ahora que llega Las vacaciones Ahora que tenemos Que lucir Un tipito Buen cuerpo En las playas En las piscinas Nature House Te da La recomendación adecuada Nature House Te ayuda A sus clientes A adquirir Hábitos de alimentación Saludables Para que alcancen Su peso ideal Y mejoren Su calidad de vida Todo ello Acompañado de suplementos A base de productos naturales Que ayudan a conseguir El objetivo De una manera sana Y eficaz Bajo un asesoramiento Dietético Gratuito Dispondrás De un programa De citas Regular Y gratuito Con una nutricionista Que hará un seguimiento De tu caso De forma permanente Será tu guía Durante todo el proceso Para que consigas Tu peso saludable Y será también Tu apoyo emocional Tu nutricionista Irá adaptando Tu plan de alimentación Personalizado A medida que vayáis Avanzando en el tratamiento Para asegurar Que se mantiene Tu salud Y que alcanza Los resultados deseados Pide cita En tu centro más cercano O solicítalo online En www.naturehouse.es Nos vamos a publicidad Pero atención Vamos a hablar De esta noticia Que habla De que el presidente De Guatemala Acusa De acordar Con Maduro A Biden De dejar de entrar drogas En los Estados Unidos A cambio De petróleo barato Y también hablaremos Amigos De que China Quiera apoderarse De la luna Según la NASA Todo eso Después de un minuto De publicidad No se vayan Porque esto No se lo va a contar nadie No se va a contar nadie No se va a contar nadie Así es